Nueva constitución para Chile, una nueva carta magna que comenzará desde cero. Sí, esto después del histórico acuerdo alcanzado por los partidos políticos. ¿Cómo se va a realizar este proceso de nueva constitución? Estamos con Sergio Verdugo, académico de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, para comentar y profundizar en este tema tan relevante. Sergio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Parto de una pregunta muy abierta. ¿Qué te parece que se ha alcanzado este acuerdo que es bastante inédito y por primera vez se ponga sobre la mesa la posibilidad de tener una nueva constitución? Yo creo que es una buena noticia y es una buena noticia porque son partidos rivales que piensan distintos a los que fueron capaces de llegar a un acuerdo. Y la clase política no puede renunciar a su función constituyente y su función de interpretar a la ciudadanía. Y por eso me parece muy importante que esto nazca desde el Congreso. Además, acá se dan algunos elementos que hace horas parecía imposible que se lograran conciliar y avanzar. O sea, una constitución que se va a discutir desde cero, donde el insumo no va a ser la constitución del 80. Es un nuevo pacto. Lo otro, se habla de una convención constitucional como alternativa, no en el plebiscito de abril, pero en el fondo es una asamblea. O sea, es la posibilidad de que sea elegida 100% por otras personas que no son parlamentarios, digamos. Aquí existe la sensación de que las negociaciones fueron difíciles. Pero si uno mira lo que ha ocurrido en otros países, las negociaciones fueron bastante rápidas. En Sudáfrica tomaron años, en Colombia tomaron muchos meses. De verdad fueron bastante rápidas. Y sí, hoy día van a haber dos posibles mecanismos. Uno, la convención constituyente, que en realidad es un eufemismo para hablar de asamblea constituyente. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, hay distintas formas de organizarla. Y por eso el nombre nos dice bastante poco. Lo importante está en los detalles. Y es en esos detalles donde los políticos tenían que generar confianza entre sí para poder firmar un acuerdo. Y la otra posibilidad es una convención mixta que se llama. La idea de convención normalmente viene de la idea de que son delegados designados por representantes de alguna parte. Por ejemplo, en un Estado federal son los estados, pactantes del Estado federal los que designan delegados. La idea de convención mixta acá en Chile hoy día está siendo utilizada para designar un órgano que es parcialmente electo por la ciudadanía y parcialmente integrado por legisladores. Ya, y eso va a ser lo que se va a poner en la papeleta. Y en el fondo ayer la noticia o el acuerdo giró en torno a la posibilidad de que el propio Parlamento escogiera el mecanismo o abrir esta elección a la gente. ¿Te gusta, te parece bien que sean las personas, los votantes, los que puedan ir y decir en ese plebiscito cuál mecanismo va a ser el mejor? Ahora, para que eso suceda, ¿cuán más pormenorizado tiene que estar cada uno de esos mecanismos? Mira, en general la idea de si los plebiscitos son buenos o malos no se puede responder en abstracto. Yo siempre he defendido la idea de que los plebiscitos pueden ser útiles una vez que haya acuerdos políticos previos que regulen el detalle. Ya, que en este caso está avanzado. Hay un acuerdo político previo que regula muchos detalles pero no los regula todos, no los regula todos. A mí me parece razonable que ese acuerdo político se siga complementando, completando hasta antes de abril para cuando se formulen estas preguntas. Una vez que tengamos claros todos los detalles vamos a poder contestar esa pregunta. Pero en principio la intuición me parece bien. Primero es una pregunta de si queremos una nueva constitución y después la pregunta por el mecanismo y son dos alternativas cerradas. Convención mixta o convención electa. Hay un elemento que tal vez fue uno de los más difíciles de sortear que eran los famosos dos tercios, ¿no? Sí. Pero los dos tercios de hace un par de días no son los mismos dos tercios que se han suscrito en este acuerdo porque en el fondo esos dos tercios que es un alto quórum va a significar un esfuerzo muy superior para llegar a un texto consensuado. Sí. Pero es un texto nuevo. No es lo mismo si hubieran sido los dos tercios partiendo de la base de la constitución del 80, ¿no? Sí. Una cosa es conversar acerca del texto de la constitución vigente y determinar por dos tercios qué es lo que vamos a modificar. Y una cosa distinta es olvidarnos de eso y discutir por dos tercios cuál es el texto nuevo. Eso es lo que queda. Ahora, yo creo que esto de hablar de hoja en blanco también es un eufemismo. O sea, Chile tiene instituciones y tiene una historia. O sea, nadie yo creo que va a cuestionar la separación de poderes, la independencia del poder judicial. Por eso hablar de hoja en blanco en realidad es un eufemismo, ¿no? Sí, sí, sí. Me queda la duda, Sergio, ¿qué va a pasar cuando esos dos tercios no se alcancen en alguna materia? Porque en el fondo, con lo de la hoja en blanco, lo que se garantiza es que no siga por defecto el artículo de la constitución actual, es lo que uno entiende. Pero no puede quedar en el limbo tampoco. Si no hay acuerdo, ¿cómo lo bajas? Mira, como lo determina el acuerdo actual, la constitución vigente va a continuar rigiendo de manera paralela a esta asamblea constituyente o a esta convención constituyente. Y una vez que la convención constituyente termine y pueda promulgar y publicar el texto de nueva constitución, la constitución vigente va a quedar derogada. Eso significa que si es que la convención constituyente fracasa, la constitución vigente no va a quedar derogada y por lo tanto va a seguir estando vigente. Ahora, no es lo mismo que partir la discusión desde el articulado actual. La discusión va a partir abierta. Porque si tú partes desde el articulado actual, va a ser revisamos artículo por artículo que es lo que queremos modificar. Claro, y la constitución te va guiando en los temas y te va guiando... Y ahí hay distintas propuestas, ¿no? Había quienes creían que teníamos que partir desde la base de la constitución de 1925 con su reforma del 70. Había otros que incluso estaban proponiendo partir de la base del proyecto que presentó la expresidenta Michelle Bachelet, que podría haber destrabado un acuerdo. ¿Y esa decisión la tendrían que tomar los delegados en cualquiera de estos dos mecanismos? ¿O eso va a ser un acuerdo político? En el fondo, ¿qué se va a discutir? ¿Cuáles son los temas relevantes? Y también yo creo que ahí hay una pregunta que mucha gente se hace, que es ¿qué le podemos pedir a una constitución? Porque aquí ha habido un movimiento social en las calles manifestándose por temas que parecieran ser más urgentes o que no necesariamente se resuelven todos, si bien la constitución es importante porque es un marco relevante. Pero claro, hay una urgencia de que me alcance la plata a fin de mes, digamos. Entonces, ¿qué se le puede pedir a la nueva constitución y qué no? Esa es una excelente pregunta y es algo que es importante que la gente entienda. Las constituciones no son píldoras mágicas que van a resolver los problemas de la agenda social. La constitución puede resolver algunas cosas, pero la verdad es que no va a resolver los problemas de salud, de pensiones, de costos de vida que a la gente tanto le preocupa. Pero espérate, ¿te puedes detener ahí, Sergio? En salud, en pensiones, por ejemplo, ¿qué sí es materia constitucional? Algunos decían, bueno, es que si tenemos nueva constitución, las AFP van a dejar de existir, por ejemplo. ¿Le podemos pedir eso a una nueva constitución? No le podemos pedir eso a una nueva constitución. Una nueva constitución solamente puede establecer bases generales, solamente puede establecer ciertos principios. No debiera establecer el detalle. Es la ley de pensiones la que debe establecer el detalle. Con un financiamiento, con políticas públicas, ojalá con acuerdos políticos importantes. Y por eso la agenda social tiene que estar de forma paralela. Y ojalá que la agenda constituyente no se coma toda la agenda pública, digamos. O sea, que la prensa, que las personas también presten su atención a lo que está pasando en esta agenda social, que es muy importante. Pero sí, acá, bueno, vamos a ver también, no solamente hoy día y los próximos días las reacciones políticas. Hay que ver cómo toman esto los mercados. Que no es menor, ¿eh? No es menor porque también todos estos procesos de cambio abiertos generan algún grado de incertidumbre también, ¿verdad? Eso es un hecho. Pero también es una gran oportunidad. Tal vez una oportunidad para marcar un Chile del 2030, del Chile sustentable, del Chile más inclusivo, del Chile que reconoce sus pueblos originarios. Hay un montón de temas. La propiedad, la propiedad de los recursos naturales. Así es. Hay temazos que... Hay muchos temas que discutir dentro de una convención constituyente. La verdad es que para dar una señal a los mercados de que este procedimiento se va a enrelar de una forma u otra, tenemos que terminar de completar este acuerdo, que todavía le faltan algunos detalles. Por ejemplo... ¿Qué es lo que encuentras tú que está ahí incompleto? Sí, una cuestión que a mí me gustaría proponer es que se fijara una manera de resolver los desacuerdos procedimentales al interior de la convención. Aquí va a haber una discusión en torno a cómo se vota esto, a qué comisión pasa esto. Van a haber un montón de dudas procedimentales que pueden arriesgar, polarizar mucho la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente. Y por lo mismo sería bueno determinar un mecanismo para resolver esos desacuerdos, establecer un comité de árbitros, no sé, buscar alguna forma. En Sudáfrica lo hicieron con una corte constitucional que funcionó de manera muy... y le dio garantías a todas las partes. Pero hay que buscar una fórmula. El acuerdo actual no dice nada de eso, no obsta a que no pueda hacerse. El acuerdo actual todavía tiene que transformarse en un texto jurídico para reformar la Constitución vigente, para abrir este procedimiento. Y es ahí donde van a venir todos estos detalles, que es importante precisar. Y de esa forma se puede dar una cierta garantía, ¿no? De que todos los intereses políticos en juego van a tener un cierto recuerdo. Respecto de las personas que lleguen a conformar cualquiera de las dos fórmulas, el 50-50 en el caso de 50 del Parlamento y 50 de personas comunes y corrientes, le vamos a decir, o el 100% de personas comunes y corrientes, ¿cuál sería el mejor mecanismo? Porque aquí también yo me pregunto qué es lo que esperamos, que en el fondo cualquiera de los televidentes que tenemos a esta hora pudiera llegar a ser un asambleísta, que en este caso no sé cómo se va a llamar, porque se suprime la palabra asamblea, digamos, pero que pueda llegar a conformar esa instancia o van a ser los partidos políticos, las fundaciones, las ONG, organizaciones civiles que ya existen y que yo me imagino tienen mayor fuerza. Por lo tanto, no sé si para el ciudadano común va a ser tan fácil llegar a esa papeleta. Yo creo que no va a ser tan fácil y la razón es que se está proponiendo un sistema proporcional que no es muy distinto al que rige para la Cámara de Diputados y por lo tanto el financiamiento de las campañas va a ser relevante, los acuerdos políticos que existan van a ser relevantes. O sea, que los partidos políticos van a seguir teniendo como el sartén por el mango. Sí, pero como debe ser, digamos. O sea, los partidos políticos rivales deben participar en este procedimiento y van a tener la legitimidad con sus candidatos por las elecciones que van a haber. Y otros movimientos menores también pueden presentar candidatos. Tú hablabas recién de Sudáfrica. En Sudáfrica yo entiendo que fue un sorteo. En el fondo ahí sería como abrir la posibilidad a que cualquier chileno pudiese estar en ese sorteo. Eso fue en otros países, en Islandia, en Irlanda, en British Columbia, en Canadá también. Fueron elechos por sorteo. A mí me gusta mucho el mecanismo del sorteo, pero no fue reconocido por esta cuenta. Ah, esto ya deja fuera algo así. Ya deja fuera algo así, sí. Oye, lo otro que también se va a abrir como pregunta es ¿quiénes van a poder participar en esto? Porque aquí también va a haber una fuerte demanda por participación. Es una oportunidad única. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el límite de edad para el voto? Acá hay mucha juventud, hay muchos sectores más jóvenes que participaron y que hoy día dicen oye, nosotros también queremos decir algo en esto. ¿Lo están planteando los estudiantes? ¿Se proponía antes de todo esto rebajar la edad? No, están pidiendo a los estudiantes que se pueda votar en este plebiscito desde los 14 años. Estaba viendo recién al alcalde Tarp que decía que le parecía bien, estaba viendo a George Jackson que le agradecía, a aquellos que saltaron los torniquetes. ¿Algo así sería viable? Por el tiempo que el plazo es abril. Jurídicamente es viable en el sentido de que tendría que transformarse en un texto jurídico que se agregue a este acuerdo y que sirva para modificar la Constitución. Pero para eso se necesita voluntad política de quienes van a firmar esta reforma constitucional, que son dos terces del Congreso con acuerdo del presidente. Espérame, perdón, ¿y eso se puede acordar solo para este proceso de nueva Constitución o necesariamente lo tienes que aparejar para que se pueda votar en otras instancias? Porque en el fondo aquí también se ha planteado que los delegados de cualquiera de los dos mecanismos se elijan para las municipales. Entonces, no sé si habría que cambiar las reglas del juego y votar desde... Si es que esto se pudiera hacer. Por ejemplo, que hubiese voluntad política desde los 14, desde los 16, también tuviera que regir para otro tipo de elecciones. Mira, yo creo que las alternativas están abiertas. Uno podría modificar las normas generales de las votaciones en general o uno podría establecer normas ad hoc para este procedimiento que se va a hacer específicamente. Y eso, la verdad, es que el acuerdo no lo clarifica. Lo que tiene que ocurrir ahora es que va a haber una reforma a la Constitución vigente para abrir este mecanismo y eso puede ser a través de la incorporación de un nuevo capítulo que establezca estas normas ad hoc o también complementado por normas generales que modifiquen el cuerpo permanente de la Constitución. Hay un tema que me parece súper relevante. Es muy sentido que esta oportunidad de cambiar la Constitución nos dé la oportunidad de tener una Constitución que nos una, que ya no nos divida, pero que también tenga un alto nivel de reflejo de esa unión. ¿Qué va a pasar después de? Si se hace el texto, ¿verdad? No se puso ningún tipo de límite para la ratificación. O sea, no pide... Hay plazos, digamos, son límites de plazo. Pero no de cantidad de aprobación. No. En este acuerdo, no. ¿Debería tener más pisos de aprobación? O sea, por ejemplo, no es lo mismo que se apruebe un nuevo texto con el 51%, como hablábamos más temprano, que con el 70%. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo creo que tú tienes un punto importante ahí. Las constituciones deben ser pactos de mayorías y minorías, pero también deben ser pactos intergeneracionales. O sea, tenemos que estar pensando no en diseñar una Constitución para los próximos 15 años, sino que en diseñar una Constitución para los próximos 60 años y que las generaciones futuras puedan aceptarla y apropiársela. Y para que eso sea posible tenemos que fijarnos mucho en que el contenido de la Constitución permita al autogobierno de las generaciones futuras. Y eso, y por eso es importante entender que la legitimidad de las constituciones, si bien en su origen es importante, la verdad es que en el proceso las van ganando. Y mientras empieza a regir y empieza a desarrollarse esta Convención Constituyente, en el proceso de esta Convención Constituyente tiene que ir convenciendo a la ciudadanía de que está haciendo bien su trabajo para que el plebiscito en definitiva sea exitoso. Yo estoy de acuerdo contigo que un plebiscito muy polarizado podría eventualmente cuestionar la legitimidad de origen de esta Constitución. ¿Sería bueno revisar eso? Que tal vez debería tener un porcentaje, digamos un piso de aprobación en ese plebiscito ratificatorio final que además de voto obligatorio tenga un piso de ratificación para que quede... Hay que pensarlo, hay que pensarlo, pero de todas maneras yo creo que hay que establecer un piso de participación, o sea, un quórum mínimo de participación. Tiene que participar una cierta cantidad de gente para poder aceptarlo. Para que sea sustentable en el tiempo, que es lo que debería pasar con una Constitución porque las constituciones no se cambian cada dos años, son textos que en el fondo deberían durar mucho. Las constituciones exitosas debían durar mucho más. Esto se ha discutido bastante en la literatura, de hecho, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson, decía que las constituciones duraban 19 años porque cada generación tenía que revisarlas, pero esa tesis fue derrotada. Las constituciones hoy día tienen que permitir que las generaciones puedan apropiarse de ellas para que ganen legitimidad durante la marcha. Bien, pues, Sergio, te queremos agradecer. Hay muchas preguntas que vamos a ir develando, me imagino, de aquí en adelante para también ir viendo y descubriendo entre todos porque es muy inédito cuál va a ser finalmente el proceso que nos lleve a tener una nueva Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Que tengas un buen día.